En los últimos días salió una noticia que probablemente ya habrás leído, y es que Fabio Cuartararo le pedía una cifra multimillonaria a su marca, a su fábrica, Yamaha, si querían renovarle. Y ya sabemos, que lo hablamos aquí en otros vídeos en el canal, que Yamaha intentó renovarle incluso en el mismo mes de noviembre a Fabio Cuartararo. Algo que cuanto menos es irónico y casi diría hipócrita porque ya avisaron que después de los varapalos que se habían llevado esa temporada con el caso de Maverick Viñeles y otros casos más, pues que no iban a volver a renovar con tanta anticipación porque ya habían aprendido de los errores. Sin embargo, vienen ahora y tienen un campeón del mundo, que está claro que es campeón del mundo, pero no se sabe los problemas que pueden surgir, y le intentan volver a renovar incluso esta vez mucho antes. Antes casi, casi, casi de que se acabara incluso la temporada, pero cuando Fabio Cuartararo ya era campeón del mundo. Algo que a Fabio al final pues le vino muy bien, porque gracias a eso le pudo pedir su dinerito a Yamaha. Incluso esto nos ayuda a pensar que a saber si es que Fabio Cuartararo no ha utilizado la excusa de que escucharán a otras fábricas y de que soltar el rumor ovulo, verdad o mentira, de que iba a haber una reunión en Barcelona con su manager Eric Maier, o como se diga, y Alberto Puig en Barcelona por parte de Onda HRC y que iban a tener una reunión de cara al siguiente contrato. Es decir, que Fabio Cuartararo estaría negociando con Onda. Muy posiblemente incluso hiciera la jugada que hizo en su momento Joan Zarco, lo cual no le gustó nada a Alberto Puig, que es mando a mi manager que negocio contigo, pero en realidad no tengo ninguna intención. Lo que pasa es que el hecho de que Yamaha vea que mi manager está negociando contigo va a ponerles nerviosos y va a darme muchas más cosas. Entre otras, cuando de repente llego y pido ¡pum! 20 millones de pavos, hermano. Lo he dicho en broma, pero no es broma. Resulta que según nuestro querido amigo Carlo Pernat, ya sabéis, el nada correcto pero muy interesante ex-manager de varios pilotos de MotoGP y ahora una mezcla de periodista, etcétera, que trae información normalmente muy interesante y que suele ser verdad, dice que ha llegado a sus oídos que Fabio Cuartararo ya ha pedido una contraoferta del primer contrato que le han presentado para renovar con Yamaha y, aunque no se sabe cuánta cantidad había en ese contrato, Fabio Cuartararo ha dicho, si me quieres Charmander Jarvis en Yamaha otros dos años más, vas a tener que pagar 20 millones de euros. Y ojo, vamos a entender también esto porque lo han utilizado y alguno se ha perdido cuando me lo ha preguntado por redes sociales. Cuando el señor Fabio Cuartararo pide 20 millones de euros no se refiere a 20 millones de euros cada año. Estaría guapo porque creo que nadie, ningún piloto, ha llegado a cobrar 20 millones de euros por temporada. De hecho, creo que el contrato más grande que ha habido es el de Jorge Lorenzo de 15 millones por temporada si ganaba el Mundial. Si no ganaba, se quedaba en 12 y medio. De hecho, tampoco queda muy claro porque se dijo hasta hace poco que el propio Mar Marquez ganaba 15 millones de euros pero luego parece ser que eran 12 y medio. Tampoco queda muy claro. Sea como sea, esos 20 millones de euros que ha pedido es por el contrato entero de dos años, es decir, 10 millones de euros por cada temporada. Algo que es bastante lógico. Por decirlo así, Maverick Viñales ganaba 8 millones de euros esta temporada y no había ganado todavía el Mundial con Yamaha, ni ninguno en MotoGP. Además, pues pilotos como Jorge Lorenzo en Yamaha ya ganaba 10 millones de euros o por lo menos tenía una oferta en su última oferta antes de irse a Ducati por 10 millones de euros por temporada. Es decir que, aunque está pidiendo mucho dinero, no está pidiendo una cifra que nunca se ha pagado y dices, bueno, sería un nuevo récord Guinness. No, no. Realmente cabe la posibilidad de que no sea ninguna tontería. Tanto es así que yo me arriesgo a decir, y ahora vais a ver vosotros mismos por qué, que probablemente ya hay un principio de acuerdo, no digo que se haya firmado el contrato, pero como mínimo hay un principio de acuerdo entre Yamaha y Fabio Cuartararo. Porque después de un mes soltando el discurso de voy a escuchar a otras marcas, bueno, si alguien ofrece otra cosa, si Yamaha no trae otra cosa, no hablaremos. Si Yamaha no trae lo que le he pedido, no hay nada que hacer. Me esperaré a ver cómo van las primeras carreras. Un montón de declaraciones, si os dais cuenta y las buscáis en redes sociales, en medios digitales y en periódicos y revistas, Fabio Cuartararo lleva ya bastante tiempo tirando piedras sobre su propio tejado, como diciendo, tengo un pie y medio fuera casi seguro. No es casualidad lo que os estaba diciendo, que luego además todos estos comentarios vengan acompañados de, ahí va, pero sin embargo sí que estoy dispuesto a renovar. Pero claro, por 20 millones el contrato de dos añitos, 10 millones por temporada. No te importa, ¿no Jarvis? Pues ya sabes, afirmar. Y además, como decíamos, pues se lo han puesto en tal bandeja que es lógico que ahora pueda pedir esto y tenga que aceptar la fábrica. Porque como decíamos, pues Maverick sin haber ganado cobraba 8 millones en su último contrato, etcétera. Dicho esto, hay que decir que por qué creo que probablemente ya Fabio Cuartararo haya llegado a un acuerdo, al menos verbal, antes de firmarlo con Yamaha y Lin Jarvis para renovar una vez más. Ya que como Yamaha quería, pretende renovarle antes de que empiece la temporada. Y esto lo ha utilizado muy bien Fabio Cuartararo, metiendo esta presión antes y soltando la bomba de lo que quiere antes de que tal. ¿Quieres que firmemos antes de que empiecen firmaremos? Pero te pido tanto. ¿Cómo y por qué lo van a hacer? Probablemente las razones más evidentes son su cambio de actitud. Donde después de estar diciendo durante más de un mes y medio el discurso de ya veremos a ver si renuevo o no, a ver si Yamaha trae esto, me esperaré a las primeras carreras para ver qué tal y luego además escucharé a otras marcas. Nunca se sabe. Tengo una reunión en Barcelona con Alberto Puig. Ahora el discurso es otro. Y es que el otro día, por lo visto, en Canal Plus de Francia dijo, entre otras cosas, y me quedo con una frase muy importante, ya lo hicimos una vez, no veo por qué no se puede volver a hacer otra vez. Esto lo ha dicho el señor Fabio Cuartararo, el mismo piloto, el mismo piloto, que hace dos semanas decía, con la misma Yamaha no volveremos a ganar nunca. Con esta moto no podemos volver a ganar nunca un campeonato del mundo. Y ahora el discurso es otro. ¿Por qué? ¿Se ha despertado bien? No. Estas cosas suelen venir acompañadas de que ha pasado algo y efectivamente probablemente hayan llegado a un principio de acuerdo, como digo, que a lo mejor le han dicho, mira, pues vale, pues vamos a pactar ocho millones y por cada carrera cien mil euros y si ganas el mundial otros dos millones, así llegarás a los diez que tú esperabas, bla, 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 y entonces ha dicho, vale, pues firmamos, hermano. Como digo, esto es mi opinión personal, por supuesto, no tiene por qué ser así, pero hoy por hoy me juego la mano izquierda, que la derecha es la buena, ¿vale? Pero la izquierda me la juego un poquito a que algún acuerdo hay entre Yamaha y Fabio Cuartararo para renovar y además que sea como Yamaha quería, antes de que comience la próxima temporada. Si después toca llorar o no, eso ya nunca lo sabremos, bueno, lo veremos más adelante, mejor dicho, o sea que sí que lo sabremos. ¿Dónde lo sabremos y dónde lo veremos especialmente? En este canal. Sobre todo si te suscribes con este botón que tienes por aquí, activa la campanita para que te den todas las notificaciones y te dejo por aquí un videíto entrenando con la bestia que ya no está aquí, os lo avisé y el que avisa no es traidor, ahí te cuento más de por qué ya no está aquí y pronto se viene un vídeo en el que te lo voy a explicar de otra forma para que tú mismo lo veas. Así que no dejes escapar este videíto con Pedro Acosta, échale un vistazo a ver si te gusta y ya sabes que me dejas tu opinión en los comentarios sobre qué te ha parecido y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Un abrazo, brother.